Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues hoy me junto con Cris y con Dani, que son dos viajeros empedernidos, que bueno, que tampoco parece que sean ricos, porque llevo ya un tiempo buscando a algún viajero rico. Ya sabéis que me gusta entrevistar a todo tipo de personas y muchos de nosotros pensamos que para vivir viajando hace falta ser rico. Pero bueno, ellos parece que no lo son, sobre todo porque se hacen llamar en redes sociales Viajamos Low Cost. Y bueno, hoy tampoco no los voy a entrevistar, sino que quiero hablar con ellos, quiero charlar con ellos sobre Workaway y este tipo de plataformas de voluntariado, entre comillas, luego hablaremos. Y bueno, también decir que igual escucháis un poquito de ruido de viento o algo, porque es que hoy es la primera vez que estoy grabando en exteriores. Creo que este puede ser mi podcast ya número 100 y todos los he grabado creo que o en casa de mi padre o si no en la furgoneta, la mayoría de ellos en la furgoneta. Pero sí, hoy como hace tanto calor me he dispuesto a grabarlo fuera, así que aquí estamos. Bueno, ¿cómo estáis pareja? Pues muy bien, muchas gracias por tenernos aquí hablando contigo. Un placer es mío. Vale, bueno, me gustaría que para empezar nos diséis una pequeña introducción para ponernos en contexto de quiénes sois vosotros y por qué nos vais a hablar de Workaway y este tipo de plataformas. Vale, pues nosotros en 2017 decidimos dejarlo todo y nos fuimos al sudeste asiático a viajar y ahí es donde empezamos a usar la plataforma Workaway. En 14 meses la usamos como 4 veces y nos permitió hacer cosas como vivir en Bangkok por 50 euros un mes. Cuando se nos terminó el dinero allí nos volvimos a casa, trabajamos y nos hemos vuelto a venir aquí a Sudamérica esta vez. Y el tiempo que nos ha dejado la pandemia hemos hecho ya otro Workaway aquí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, para todos los que todavía no sepan qué es Workaway, porque bueno, yo sí que he hablado bastante de este tipo de voluntariados, como decía entre comillas, en este podcast lo he hablado mucho, pero bueno, quiero que expliquéis si para vosotros es realmente un voluntariado y bueno, pues qué es este tipo de plataformas, para qué nos sirven. Bueno, pues nosotros recomendamos o hablamos sobre todo de Workaway porque es la que conocemos y la que más hemos usado. Como decía Chris, la hemos utilizado en Asia cuando estuvimos en varios sitios como Tailandia, Laos, Malasia y aquí en Argentina la hemos utilizado en Bariloche. Entonces podemos hablar de ello porque la conocemos un poco y como tú dices, se llama voluntariado, pero realmente no lo es. Es una plataforma que conecta gente que quiere hacer un win-win, o sea, que quiere aprovechar lo que da la plataforma, que puede ser en base a alojamiento o porque necesitas ayuda con un proyecto y lo que haces, pues cada uno aporta lo que puede o lo que quiere. Es como un contrato que no hay contrato en el que tú ofreces una cosa y si la gente quiere hacerla, pues la hace. Pero siempre es sin dinero, generalmente. Sí, o sea, más que un voluntariado es casi una colaboración. Tú colaboras con los anfitriones, das tu ayuda a cambio de otra cosa. Voluntariado al final yo creo que la definición más ortodoxa es cuando vas y no recibes nada a cambio. En este caso no recibes dinero, pero sí que recibes algo. Sí, sí, interesante. La verdad es que no sé por qué se usa este término de voluntariado para esto, pero bueno, sinceramente yo pienso igual, ¿no? Que al final estáis trabajando de alguna forma y os pagan, pues no con dinero, pero sí que os pagan con alojamiento y comida. O sea, que sí que me gustaría que nos digáis qué tipo de empresas o qué tipo de sitios te permiten que vayas a hacer un Workaway. Porque yo personalmente lo que más he escuchado son granjas, muchas granjas ecológicas y demás, pero bueno, sé que hay muchísimas más opciones que además vosotros habéis probado, así que a ver si queréis contar qué tipo de sitios admiten a viajeros con Workaway. Pues como tú dices, hay un montón de granjas. Luego también hay gente que quiere que le ayudes en su casa limpiando o con sus hijos o con sus mascotas o a practicar el idioma. Nosotros sobre todo lo que hemos hecho es en alojamiento, o sea, en empresas de alojamiento, en hoteles y hostels. Sí que en Laos hubo uno de los meses que yo me dediqué a los ponis, por ejemplo, que tenía ni a los animales y Dani hizo un poco de mantenimiento, pero solemos hacer nosotros hoteles. También hay en santuarios de animales, en centros de equitación, en colegios. Conocimos a una chica que estuvo dando clases en un colegio en Camboya. Algún orfanato también hay. Es un poco, o sea, hay de todo. Hay hasta sitios que quieren que le saques fotos de los productos y les tengas las redes sociales actualizadas. O sea, hay de todo. Sí, al final puedes, tú entras dentro de estas páginas y tú pones qué sabes hacer y ya te lo ordena básicamente por la gente que busca eso que sabes hacer. Y si sabes hacer páginas web, pues puedes filtrarlo por, bueno, quiero hacer páginas web en Tailandia y ahí te salen todos los proyectos que necesitan de alguien que sepa hacer páginas web, por ejemplo. Lo que pasa es que muchas veces pensamos, bueno, pues yo que tengo dos semanas de vacaciones, pues me voy a ir a Tailandia a hacer páginas web. Pero ¿creéis que es recomendable? Porque ¿cuánto tiempo sueles tener que estar haciendo este tipo de voluntariados, entre comillas? A ver, nosotros si es para un viaje de dos semanas, como dices tú, no lo recomendamos, porque al final te obliga a estar quieto en ese sitio durante el tiempo en que te comprometas. Normalmente suelen pedir mínimo una semana, pero hay sitios que te piden hasta tres meses mínimo, depende de lo que quieran hacer y depende de la involucración que quieran que tengas en su proyecto. Entonces, si es un viaje de vacaciones en verano, por ejemplo, a no ser que quieras ir a un sitio, yo qué sé, que planten tomates de una manera muy específica y quieras aprender esa manera de plantarla y quieras invertir tus vacaciones o esas dos semanas que tienes en aprender. Nosotros si es un viaje de vacaciones no lo recomendamos porque es lo que te digo, te obliga a estar en un sitio quieto. Sí, que al final no te merece la pena si lo que quieres es disfrutar de las vacaciones, como decía Cris. Está guay o sirve mucho en el caso de que tengas un viaje largo y lo tengas como puede ser co-surfing en el que tú recibes alojamiento gratuito o comida o lo que sea. Entonces, tú lo que haces es administrar y dilatar un poco el tiempo de tu viaje. Pero para dos semanas, si realmente quieres ver un santuario de animales o un orfanato o lo que sea, puedes ir directamente a un día y ya está. No tienes por qué quedarte una semana si solo vas a estar dos semanas. Creemos que no tiene mucho sentido que no malgastes, sino que inviertas tu tiempo en eso si tienes dos semanas y lo que quieres es disfrutar un poco de las vacaciones. Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Y de todas formas también, claro, yo pienso que este tipo de plataformas es genial para gente que vive viajando o que quiere hacer larguísimos viajes. Bueno, por ejemplo, ahora mismo cuando estamos grabando esto, mi intención era estar en Canadá haciendo este tipo de... Usar estas plataformas a la vez que yo buscaba ahí una nueva furgoneta camper con la que viajar. Pero sí que un poco mi idea era, bueno, pues estar en un sitio, conocer a gente local, también pues conocer esta plataforma de la que me apetecía mucho y muchísima gente me había hablado. Porque efectivamente se crea comunidad, ¿no? Yo, bueno, he conocido un montón de viajeros que la han usado mucho y que a día de hoy tienen grandes amigos gracias a Workaway. ¿Creéis que es así? O sea, que sirve para conocer a gente. Sí, de hecho, nosotros ahora mismo tenemos amigos por todo el mundo porque al final gente que conocimos en Asia se quedó viviendo en Asia, otros se fueron a Australia, gente que conocimos aquí en Bariloche que en cuanto nos dejen salir vamos a quedar con ellos. O sea, conoces un montón de gente. No siempre te vas a llevar bien con todo el mundo, pero sí que siempre nosotros hemos encontrado dos o tres personas con las que lo hacemos con genio muy bien. Sí, al final, porque también, por ejemplo, nosotros hemos utilizado en hostales o en alojamientos. Entonces no es solo con la gente que interactúas del trabajo, por así decirlo, sino que estás recibiendo constantemente gente que son viajeros o gente que vive parecido a ti, pero pues por casualidad ellos no están haciendo el Workaway contigo, pero compartes mucho con ellos. Incluso cuando tú tienes tu tiempo libre, si van a hacer una excursión y a ti te apetece hacerla o no la has hecho o lo que sea, pues realmente es como vivir en un hostel en vez de estar tus dos o tres días que normalmente suelen estar los viajeros, pues al final tú te encuentras ahí que puedes estar un mes, dos, y pues en un mes o dos en un hostel pueden pasar, pues eso, miles de personas diferentes con las que puedes congeniar o no, al final. Y en este tipo de hostales y demás que habéis estado, lo normal, ¿cuántas horas estabais trabajando al día y cuántos días a la semana? ¿Se trabajaba los siete días a la semana? ¿La mitad de los días? ¿O qué? Contarnos un poquito a ver cuántos horarios y eso. Nosotros, generalmente, en la página web en la que utilizamos nosotros, pone que son cinco días a la semana, cinco horas. O sea, lo que son veinticinco a la semana. Pero nosotros casi siempre nos ha tocado que Cris, por ejemplo, hacía cinco días de cinco horas por la mañana y yo hacía los turnos de noche y solo hacía dos, por ejemplo. Trabajaba dos noches y los demás días los tenía libre. Y Cris, pues trabajaba cinco mañanas y por las tardes los tenía libre. Pero generalmente son cinco días, cinco horas. ¿Y la mayoría de veces siempre os han dado, además de alojamiento, comida o no? Lo mínimo que hemos tenido siempre ha sido alojamiento y desayuno. Luego ha habido sitios en que teníamos hasta lavandería incluida y dos comidas, otras tres, pero normalmente el mínimo que nosotros buscamos es alojamiento y desayuno. Sí, al final nosotros buscamos eso, que aparte de que podamos dormir gratis y tener un sitio en el que estar, pues que una de las comidas nos salga gratis. Al final, si ya desayunas ahí, pues, yo qué sé, desayunas y luego comes y te organizas diferente. O sea, es un gasto menos que tienes. Ya, interesante. Al final, claro, es que si te pagan todas esas cosas, pues lo normal es que estés ahí casi sin gastar dinero, ¿no? Lo que contabais que en un mes ahí, pues, depende de la vida social que se haga, pero sí, se puede estar sin gastar prácticamente dinero, ¿no? Sí, al final eso es como lo que ha dicho Cris antes de que en Bangkok estuvimos por 50 euros. Claro, nosotros también hay que decir que no somos de salir de fiesta todos los días, por ejemplo en Tailandia que está el famoso Kaosan Road, que es como el venidor o una especie de Ibiza en una calle en la que todos los turistas, pues, mínimo una noche o dos se quedan ahí. Nosotros al final, pues sí, pasamos por el día, lo vimos, pero no nos interesa ese tipo de viaje. Somos más de, pues, yo qué sé, pasear, estar tomando un café tranquilamente o ver templos. Y comer. Los 50 euros esos fueron en comida, aparte de la que nos daban, porque teníamos un capricho, porque queríamos comer comida callejera, lo que sea. Pero sí, gastamos en comer. Sí, o sea, no gastamos en fiesta ni tenemos así vicios que te saquen dinero en viaje, como puede ser en un viaje de dos semanas. Sí, ya me imagino. Bueno, y luego, ¿la plataforma esta de Workaway que habéis utilizado vosotros es gratuita o no? No, se paga al año y puedes hacer perfil o individual o por pareja. Creo que la pareja ahora está en 58 dólares al año. Que al final, lo que te gastas en una noche de hotel depende en qué país estés. Sí, al final tienes esa, la opción de individual o pareja. Que pareja no tiene por qué ser pareja como nosotros, que somos pareja real, sino que pueden ser dos amigos que viajan juntos o dos amigas o lo que sea y lo que hacen es compartir el perfil y solo pagan uno, por así decirlo. Claro, claro, claro. Ah, pues está bien. No sabía que existía esa posibilidad de hacerlo en pareja. Muy bueno. Y oye, habrá pasado, me imagino, no sé si a vosotros, pero puede pasar que estéis en un sitio y no estéis a gusto, ¿no? Igual es algún lugar con el que os habíais comprometido, entre comillas, o que la idea era estar ahí dos meses y a la semana os dais cuenta de que no es lo que era o que la gente con la que estáis no estáis a gusto. ¿Eso os ha pasado? ¿Habéis conocido a gente que les ha pasado? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, nos ha pasado un poco obligatorio. Nosotros en el primer workout que hicimos, según llegamos a Tailandia la primera semana de nuestro viaje en el sudeste, yo cogí dengue y estábamos en un workout hoy. Entonces ahí, por ejemplo, la chica lo entendió perfectamente, que me tenía que ir porque estaba en el hospital. Así que, por ejemplo, cuando estábamos ahí, antes de que yo me pusiera mala, llegó una chica nueva, vio que había dengue en la zona y dijo no, no. Y la misma tarde se fue. Luego, si a nosotros no nos ha pasado de estar incómodos, pero porque al final también te comunicas con el anfitrión. Si te dice, oye, tienes que trabajar un día extra. Pues no, no. Al final, con comunicación se soluciona todo. Y yo creo que todo el mundo nos entendemos hablando, aunque no tengas el mismo idioma, al final siempre te comunicas. Y si por lo que sea estás súper incómodo, pues hablas con un anfitrión y le dices, oye, mira, estoy mal. Y ya está. O sea, no firmas nada con sangre de que te tengas que dar los dos meses y nada. Y al final la gente, yo creo que es comprensible. Sí, al final tú no tienes un contrato, pero lo hablas todo. O sea, en algunos incluso puedes pedir o te pueden pedir hacer un Skype y conocerte, depende del caso. A nosotros no nos ha pasado. Siempre era que contactábamos vía la plataforma y luego, pues tienes, por así decirlo, un registro de todo lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y aunque cambie un poco, porque siempre cambian las cosas, como en cualquier trabajo, pero siempre tienes la cosa de decirle, oye, que yo vengo aquí, estoy X horas, que son las que habíamos acordado. Y si, por ejemplo, te hace falta y a mí me apetece, pues este día que me has dicho que trabaje, pues lo trabajo. Pero si no esto, o sea, no estás obligado ni a quedarte. Incluso si te apetece quedarte más, puedes hablar con ellos. Y igual ibas para una semana y te quedas un mes, dos, o te quedas ahí. Sí, de hecho, nos pasó en Laos, que nosotros estuvimos dos meses, íbamos para un mes, y al final, hablando con la chica, nos renovó ella la visa otro mes. Y el primer mes sí que habíamos aceptado un proyecto que no nos acababa de gustar, porque estábamos a una hora en moto de donde nos daban la comida y tal. Y yo ya hablando, pues nos cambió de proyecto, fue cuando yo fui a los ponis y ya está. O sea, no pasa nada. Y si no llega a haber tenido sitio, pues buscas otro lado, tampoco, no sé. Y luego, además, me imagino que esta plataforma también funciona con valoraciones o así, tipo couchsurfing. Sí, cuando terminas, bueno, cuando terminas sí creo que no hay plazo mínimo, o sea, no hay tope de tiempo para poner el comentario. Pero tú dejas un comentario al anfitrión y él te deja un comentario. Sé que, aunque tú le pongas uno negativo, él no lo ve hasta que deja tu comentario o algo así. Sí, o sea... Si tú no has estado bien y pones, oye, no me ha gustado, lo hacen de manera que el otro no pueda ver y te diga, oye, pues este no trabaja. Sí, es una buena forma de... Sí, en couchsurfing es algo parecido. Sí, porque al final se puede... Cada uno se puede hacer 18 comentarios y ponerlo bien o ponerlo mal y lo que genera es que haya un poco de... Sí, de hecho, yo sí que recomiendo que cuando estás eligiendo un anfitrión, leas los comentarios, porque hay mucha gente que cuenta cómo era la jornada, otra gente te dice dónde ha dormido y ya te puedes imaginar si lo que te están diciendo es verdad o no. O sea, los comentarios te dan mucha información. Sí, 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 igual que couchsurfing, la verdad es que creo que cuando vas a hacer algo así, que te vas a mover a casa de otra persona, a casa, entre comillas, pues sí, creo que es muy importante. Además que para eso están, ¿no? Creo que hay que aprovecharlo. O sea, que genial. Y me gustaría, claro, con tantos meses viajando por ahí, me imagino que tendréis 20.000 anécdotas, pero sí, a ver si queréis compartir alguna anécdota que haga referencia un poquito a lo que estamos hablando, a vuestros viajes utilizando Workaway. Pues en el Workaway que hablaba de Laos, nosotros estuvimos ayudando a abrir un resort, entre comillas, muy comillas, a 45 minutos del pueblo, que era un pueblo súper pequeño, o sea, estábamos nosotros y una familia local de Laos que no hablaban inglés de nada. Y todas las mañanas desayunábamos con ellos y con los obreros, y era súper gracioso, bueno, gracioso, no hace gracia ahora, porque siempre nos preparaban caoniao, que es el arroz este pegajoso que se come allí, y te venían los obreros con las manos negras y te daban así, lo ponían así entre las manos y te daban un cacho, y decías, ¡qué asco! Pero bueno, al final te lo comes. Y luego se acompañaba con otras cosas. Sí, luego también dentro de ese desayuno que era arroz, que se come con las manos, te puedes imaginar cómo podían tener las manos en un sitio que no teníamos ni fuente, básicamente, lo acompañaban de lo que pescaban. Pues un día, por ejemplo, abrieron la olla que acompañaba al arroz y había un sapo, un sapo como una chapela, que podemos decir, o sea, una barbaridad de sapo, ahí flotando en el agua y era como, bueno, voy a comer el arroz y muchísimas gracias, ¿sabes? Pues no, no, no. Las caras eran un poema, me imagino, cuando nos mirarían como diciendo, estos pobres no van a comer nada. Sí, de hecho, el poco lao que aprendimos para sobrevivir, uno fue, estoy lleno. Fue diciendo, no, no, estoy lleno. Porque también ponían ranas fritas, por ejemplo. Sí, sí, recomendamos aprender lo mínimo, como sobre todo en países que comen muy diferente y muy picante, a decir, no picante y... Y estoy lleno, aunque sea mentira. Aunque sea mentira, para salvarte un poco la diarrea de esa semana. Sí, sí, buenísimo. Y, bueno, es que son unos consejos muy buenos esos, pero, bueno, a ver si queréis darnos más consejos sobre utilizar esta plataforma. Imaginaros que alguien nos pregunta, oye, yo no la he utilizado nunca, ¿cómo empezar, por ejemplo? Una cosa muy importante es que cuando tú contactas con los anfitriones, no hacer copia y pega, porque se nota mucho. O sea, si al final, o sea, pon un poco de interés. Sabemos casos de que la gente manda copia y pega y nosotros al principio también lo hacíamos y luego ya nos hemos dado cuenta que al final tú vas a ir a vivir, como has dicho tú, a casa de alguien, aunque no sea una casa. Entonces, hazlo personal y léete su perfil y haz referencia a su perfil y cuéntale sobre quién eres y por qué quieres ir y qué estás haciendo. Sí, al final que te muestres cómo eres, que hay proyectos, hay infinidad de ellos y que es importante que te conozcan, porque es una forma de que cada persona vea, o sea, tú estás pidiendo que te expliquen todo lo que hay y qué vas a recibir y si haces un copia y pega, por ejemplo, te estás mandando un poco, pues eso, al tuntún a ver si alguno te coge. Y evidentemente el 80% no te cogen porque si tienen una persona que se ha currado un poco el mensaje simplemente haciendo referencia a lo que pone o preguntando algo, pues yo qué sé, ¿dónde voy a dormir? ¿Hay más voluntarios? ¿Tienes disponibilidad? Pues yo creo que ese es un punto muy importante, como decía Cris. Otro que añadiría yo es vete con la mente abierta, porque por mucho que lo ponga en el perfil, al final siempre hay cosas que van a ser diferentes, sobre todo si vas a una cultura diferente a la tuya, no vas a dormir en los mejores colchones del mundo, o sea, vete con la mente abierta, con ganas de aventura y de conocer gente, básicamente. Sí, porque al final, si en un trabajo ya normal, tú cuando llegas al trabajo, nosotros, por ejemplo, en un hotel o en cualquier lado, te prometen, pues yo qué sé, vas a trabajar en qué sitios, vas a estar haciendo, no sé qué, y luego el 80% de las cosas que te han dicho es mentira, tú vas a ir a trabajar ahí, si hay que meter una hora más, la vas a meter, y eso, pues, implícalo a una cosa, que es un contrato verbal y algo en el que las dos personas ganan, entonces, pues, vete sobre todo eso, como decía Cris, con mente abierta, porque para una cosa a ti que te parezca súper normal, igual en ese país en el que estés no lo es, y al contrario, o sea, por ejemplo, una cosa que si no estás acostumbrado te puede llegar a chocar es que en muchos hostales, pues, tienes que andar descalzo, y parece una chorrada, pero si no estás acostumbrado te puede chocar el decir, no, es que mi trabajo tengo que estar fregando, tengo que estar haciendo algo descalzo, y bueno, es un poco raro, pero bueno, tienes que saber que no estás en tu país y que al igual que... y que estás aprendiendo a culturas diferentes, al final, por la cara, básicamente, o sea, es acostumbrarte a andar descalzo, es algo que te está regalando ese país sin que te des cuenta, y que hasta lo echas de menos luego cuando vuelves a tu casa. Qué bueno, qué bueno, nada, me encanta, sí, 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 vale, y nada, me ha encantado lo que habéis dicho también de enviar un poco esos ofrecimientos, esos mensajes de forma totalmente personalizada, porque es que eso se puede extrapolar a todo, ¿no? En mi caso, yo hacía couchsurfing en mi casa, yo hospedé a más de 60 personas diferentes a lo largo de dos años, y claro, además, viviendo en una ciudad turística, lo que me pasaba es que en verano, yo todos los días igual estaba recibiendo cinco solicitudes, entonces, yo lo que hacía era un poco filtrar, ¿no? Y en el momento que leía un mensaje del tipo, hombre, Íñigo, ya he visto que te gusta este grupo de música, o ya he visto que has viajado por no sé dónde, me encantaría escuchar historias de cuando estuviste en Australia, o de cómo es tu vida viajando en furgoneta, o cosas así, pues te hacen pararte y decir, oye, pues vamos a ver, y normalmente hospedaba a estas personas, cuando veía un mensaje que ni siquiera ponía mi nombre, o que ni siquiera, bueno, que se veía que no me había, que no se habían leído mi perfil, en ese caso yo ya lo desestía directamente. Y creo que eso es bueno también, pues a la hora de enviar ofertas de trabajo, por supuesto, y muchas cosas así, creo que es muy importante que nos pasemos ese tiempo extra en simplemente leernos el perfil o lo que nos cuenta esa persona y mandar un mensaje totalmente personalizado. O sea, que ese consejo me ha encantado, porque creo que nos vale para mucho, así que genial, genial. Nada, os agradezco un montón que lo hayáis traído. Y bueno, a ver qué más nos queréis contar sobre Workaway. Me imagino que habrá mucha gente que os pregunte cosas, y bueno, pues que estéis hartos de compartir esto, a ver si nos queréis dar algunas cositas más. Mucha gente nos dice si es muy difícil, o sea, como si los trabajos que desempeña son difíciles. Y una vez entras como en la rueda o en la plataforma, te das cuenta que hay de todo. O sea, me imagino que si te vas a una granja a construir casas, pues si estás en África, por ejemplo, a 40 grados, pues lo vas a pasar mal. Pero nosotros, en nuestro caso, que estábamos haciendo a lo que nos dedicábamos en nuestra casa, pues era como, realmente eran como vacaciones, porque lo que tú en cuatro o cinco horas puedes hacer en un hotel o en un hostel, no se compara a lo que es una jornada de ocho horas en nuestra casa. O sea, nosotros lo que hacíamos era, pues, lo básico de, pues, recibir gente, ni siquiera contestábamos e-mails, igual había el típico que cuando te llega una reserva lo reenvías o limpiabas, pero, o sea, es que no... O sea, al final tú estás viendo a lo que te metes y tienes que pensar un poco lo que te decían. Es lo mismo estar en una granja al sol que estar sacando fotos o esto. Al final tú estás buscando algo que te sirva de ayuda en tu viaje, no irte para estar puteado, la verdad. Sí, bueno, y en muchos sitios te enseñan ellos lo que tienes que hacer. Nosotros en los hostels estamos encantados porque es el mismo trabajo que hacemos, pero sin responsabilidad, pero hay gente que no ha trabajado en su vida. O sea, que conocemos que han salido 18 años a viajar y ahí les enseñan. O sea, no... Hay proyectos que sí que te piden conocimientos específicos, por ejemplo, en equitación, porque van a creer que montes a los caballos, o un conocimiento muy específico de ingeniería porque están construyendo una casa muy específica o lo que sea, pero en general el 98% yo diría que no tienes que saber nada. Sí. Sí que te tiene que interesar un poco, pero no tienes que saber nada. O sea, no recomendamos, por ejemplo, irte a hacer algo que no te gusta. O sea, por ejemplo, por mucho que tú trabajes en una cosa muy específica, si ya sabes que ese trabajo no te gusta porque lo has probado o por cualquier tipo de cosa, pues por mucho que te salga gratis el alojamiento, pues no vayas. O sea, no tiene sentido que inviertas tu tiempo en algo que no te gusta. O sea, esto consiste en que las dos partes ganas. Y si tú cinco horas al día vas a estar amargado, por así decirlo, pues no te merece la pena. Sí, al final tienes que ir a aportar algo. Si solo quieres quedarte gratis, usa otras plataformas como pueden ser Couchsurfing o Worms Hours o esto, que te quedas menos tiempo, pero por lo menos es a lo que buscas. Pero si vas a ir, que además vas a estar con gente en comunidad, no sirve de nada que tú quieras estar a lo tuyo y que solo vayas a dormir gratis y a comer gratis. Sí, luego otra cosa que podemos recomendar o que nos gustaría decir es eso, que la gente, por ejemplo, que quiere experimentar cosas nuevas, pues yo qué sé, está trabajando en una cosa en su país y le apetece probar diferentes cosas o aprender nuevas cosas. Pues es una buena forma de probar diferentes trabajos y durante, por ejemplo, un año o seis meses dedicarte a ver diferentes tipos de trabajo y para cuando termines esos seis meses, pues es una forma de decir, oye, es que yo he trabajado en X sitios y tengo experiencia, pues yo qué sé, plantando lechugas o haciendo páginas web o muchas cosas que no solo te van a dar ese sitio donde dormir gratis o comer gratis, sino que vas a llevarte algo para casa. Sí, 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 efectivamente también eso es para aprender cosas, viene muy bien y rodearte de gente que sabe esas cosas y bueno, creo que es como hacer unas prácticas que yo soy muy fan de las prácticas, yo creo que puedes aprovecharte de la gente, entre comillas, aunque no te vayan a pagar, aunque tú pienses, no, se están aprovechando de mí, no, no, es que en realidad tú estás adquiriendo un montón de conocimiento de gente Yo creo que igual es experta en algunas cosas, así que sí, 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 me encanta. Bueno, me imagino que vosotros compartís todas estas cosas que vais aprendiendo por el camino o por algún sitio, ¿no? ¿Dónde os puede seguir la gente? Bueno, pues nosotros en todas las redes sociales y en internet nos llamamos Viajamos Low Cost, pero últimamente donde más caña le damos, aparte de nuestra página web, donde tenemos un poco la estructura de lo que hacemos, es en YouTube, en YouTube y en Instagram. Sí, de hecho estamos creando una serie de vídeos sobre Workaway específicos que vendrán dentro de poquito, así que si a alguien le interesa saber más del tema o si no, simplemente mandarnos un mensaje y nosotros estamos encantados de compartir las cosas. Pero sí, Instagram y YouTube. Perfecto, pues nada, Chris y Dani, que os agradezco un montón este tiempo, muchísimas gracias y nada, que estamos en contacto. Nada, muchísimas gracias a ti. Ahor, hombre, no, ahor. Bueno, pues espero que hayáis aprendido un poco más de estas plataformas que son tan geniales, yo desde luego he aprendido mucho, porque es que yo creo que aunque viajéis en furgoneta, pues como hago yo, pues parece que, a mí personalmente me parece una muy buena forma de conocer gente, de también conocer un lugar concreto mejor y luego también pues descansar, ¿no? Porque hay muchas veces que estamos viajando sin parar, sin parar, conociendo sitios nuevos y me parece bueno parar. Así que nada. Y también quería agradeceros un montón a todos los que estáis dedicándole esos segundos extra a compartir estos capítulos, que es muy importante para mí, o dándole me gusta o comentando. Y bueno, que en la descripción de este programa os dejaré las redes sociales de Chris y Dani y también os dejaré, como no, un enlace a mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta. Y nada, recordaros que si creéis que yo os puedo ayudar con vuestro proyecto de Vivir viajando, pues que ahora estoy haciendo consultorías. Y nada, me despido aquí y nos escuchamos el miércoles que viene en un nuevo podcast de Cómo Travejar. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!